Nole, muy buenos días a la teleaudiencia de desayunos informales de todo el país. La temática de esta mañana es de enorme importancia. Es uno de los temas que más preocupa, sin duda, a la comunidad uruguaya. Vamos a hablar de las drogas, vamos a hablar de los jóvenes particularmente, pero también de los adultos. Y antes del diálogo con nuestra entrevistada, simplemente le voy a tirar un par de números, que son muy recientes, porque son del año pasado. Presten atención, 3 de 4 adolescentes, de cada 4 adolescentes, consumieron drogas el año pasado. La cifra es removedora, la cifra es realmente espeluznante. Prácticamente la mayoría de los adolescentes, de los jóvenes, consumieron drogas. Y cuando hablo de drogas, hablo del alcohol, hablo del tabaco, hablo, por supuesto, de la marihuana y de otro tipo de drogas. Y el otro dato que quería darles, también del año pasado, es que 260.000 uruguayos, en este caso jóvenes y también adultos, sufrieron episodios de intoxicación por el consumo de alcohol. Y ni que hablar, porque no es parte naturalmente de nuestro espacio, ni hablemos de las secuelas y de las connotaciones que todo esto tiene que ver con el narcotráfico, con homicidios, porque escapan, obviamente, a calidad de vida. Ahora sí, presentemos a nuestra invitada, la psicóloga Lilian López, de la Fundación Manantiales, que desde hace años, obviamente, trabaja en la recuperación y en la rehabilitación de los consumidores y de los adictos. La psicóloga, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, esta información que traes, sí, es una realidad. Nosotros, todos los días, recibimos jóvenes que comenzaron a consumir sustancias, alcohol y marihuana en sus inicios, a edades muy tempranas. Tenemos chicos que comenzaron a consumir a los 11, 12 años. 11, 12 años, dijiste. Sí, 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 esto está muy presente. Entonces, bueno, es importante esta realidad, tenerla en cuenta, las familias, los padres, empezar a detectar los cambios que se dan en la adolescencia. La adolescencia es una etapa de muchos cambios, pero hay algunas circunstancias que hay que tener muy presentes cuando los chicos comienzan a tener conductas muy discordantes con lo que vienen acostumbrados. Sin duda. ¿Te llama la atención, digamos, que, por ejemplo, yo sé que ustedes no trabajan en la internación de chicas, sino que con varones, pero que en materia de consumo de alcohol, el inicio de las chicas se dé a edades cada vez más tempranas, al extremo que llegan a consumir a partir de los 13 años de edad? No me llama la atención, esto es una tendencia que se viene mostrando desde hace varios años, también, el que las chicas comiencen también a consumir aumento de consumo de alcohol en edades muy tempranas, acompañado también de los varones. Vemos que en la actualidad es equitativo el consumo, tanto en mujeres como en hombres. Sin duda. ¿Siguen siendo el alcohol y la marihuana la puerta de entrada? Sí. Las dos drogas, digamos, de inicio de los jóvenes, para luego, obviamente, probar otras, ir por la cocaína, ir por el éxtasis o por cualquier otro tipo de sustancias. Sí, esto que decís es muy real. El comienzo de consumo de alcohol se da en etapas, como ya dijimos, muy tempranas, acompañado muchas veces de que en las familias esto está presente, el tomar alcohol como un hábito. Entonces los chicos lo ven como una situación normal y, bueno, y también la incorporan para cuando comienzan también con sus salidas nocturnas, la toma de alcohol, el exceso, la intoxicación, esto que vos decís, comienza mucho cuando se dan las salidas nocturnas con su grupo de pares, la intoxicación por alcohol. Y, bueno, y también acompaña el consumo de marihuana, que es la puerta muchas veces al consumo de otro tipo de sustancias, digamos, que termina en un consumo problemático. Sí. Yo daba, Lilian, el dato de 260.000 uruguayos con episodios de intoxicación por consumo de alcohol. Entre adultos y jóvenes, te pregunto porque es el trabajo que ustedes realizan, ¿se da mucho en los jóvenes episodios de intoxicación? Sí, sí. Vemos que en los jóvenes, por ejemplo, el hábito de salir de diversión con sus compañeros, amigos, la intoxicación está presente. Esto lo vemos como también un problema, porque que los jóvenes no puedan divertirse si no es a través de la intoxicación, está mostrando que es una situación alarmante, que los hábitos saludables se van perdiendo, digamos, y toman los hábitos patológicos como un hábito de diversión. Y en los jóvenes, sobre todo en adolescentes menores de edad, está muy presente el salir a divertirse acompañado de consumir alcohol. Sin duda. Lilian, la Fundación pone mucho énfasis en el papel que juega la familia. La familia de ese joven, ¿no verdad? Te pregunto, porque hay quienes pueden pensar que esto se da solo en familias desestructuradas, en familias monoparentales, en familias de contexto crítico. ¿Esto se da a todo nivel, no solo en estos sectores a los que hacía mención? Esto se da a todo nivel. A todo nivel. La adicción y el consumo de sustancias, digamos, que no discrimina en dónde se va a presentar esa problemática. O sea, no es que se da más en un sector que en otro. Sí vemos que hay algunas situaciones como más vulnerables que de repente pueden dejar más propenso a que se dé una situación crítica de consumo. A veces, bueno, está muy presente hoy en día que los padres trabajan muchas horas y entonces los hijos también pasan mucho tiempo solos. Y esto también es una situación de riesgo que expone a los adolescentes a que empiecen a tomar decisiones que muchas veces los dejan en situaciones de riesgo. Ya tenemos alguna consulta, pero antes de ir a ella, quiero preguntarte de algo que la Fundación Manantiales ofrece a la comunidad y te escucho y la teleaudiencia también con mucha atención. Sí, Fundación Manantiales, a través de su fondo becario, abrió 10 becas. ¿10 becas? Sí, totalmente gratuitas para menores de 18 años que requieran un tratamiento de internación. Esto es importante porque, bueno, ya como dijimos, está muy presente en los adolescentes el consumo problemático. Entonces, bueno, invitamos a todos los padres y familiares que detecten algún tipo de estas conductas problemáticas, que se comuniquen con la Fundación y, bueno, puedan acceder a una de estas becas. Bien importante. En pantallas ha salido durante la entrevista el WhatsApp para si ustedes quieren comunicarse y si tienen un hijo, si tienen alguien conocido, con problemas que requieran una internación, hay 10 becas que ofrece la Fundación Manantiales para su rehabilitación. Vamos al consultorio virtual. Vamos con la pregunta que en este caso hace Rocío y te consulta. Mi hijo de 16 años tiene malas juntas, ha cambiado y sé que consume. La madre lo sabe. Es un tema del que no le puedo ni hablar. Entonces pregunta, ¿cómo me doy cuenta si es adicto y necesita tratamiento? Bueno, en principio, por lo que veo, estos cambios que ella dice que tiene su hijo, dan un indicador de que algo está pasando con él, de que puede estar consumiendo. Entonces es importante que pueda hablar con el chico, plantearle su preocupación y, bueno, y sugerirle algún tipo de tratamiento. Perfecto. Los jóvenes muchas veces niegan la enfermedad, es muy difícil que la acepten. Entonces, bueno, para los padres es importante que puedan insistir y que puedan acercarse a ellos, hablar del tema, sugerirles tratamientos, brindarles apoyo, para que los chicos mismos puedan asumir que tienen este problema y que necesitan ayuda. Perfecto. Psicóloga Lilian López, muchas gracias por tu presencia. Gracias. Felicitaciones a Manantiales, a la Fundación, por este abrirse, por este ofrecer becas gratuitas de internación para jóvenes, obviamente, con consumo problemático de las más diferentes drogas. Es un aporte importante que ustedes están haciendo a la comunidad. Nosotros ahora damos vuelta a la página y...